Usted dijo que le falta al Frente Progresista meter un cambio más. Claro, claro. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que le falta a los gobiernos santafesinos? Meter un cambio más, subir un cambio, ¿no? Subir un cambio en relación precisamente al tema del desarrollo, la producción, infraestructura productiva, pero no solo infraestructura productiva. Hoy en el diario matutino, Rosarino, La Capital, sale un artículo muy interesante de uno de los últimos institutos de la universidad y el CONICET creado en forma conjunta, IPROVIC, Instituto de Productos Biotecnológicos y Químicos, con una característica muy particular. Investigación aplicada, unir el conocimiento y la producción. El profesor Guillermo Picó está al frente. Ahora bien, la provincia de Santa Fe tiene alrededor de 20 o más de 20 institutos entre Universidad Nacional de Rosario CONICET, Universidad Nacional del Litoral CONICET. Eso no está puesto al servicio de la producción. Y no hay muchos profesores, Guillermo Picó, porque no es una característica de los científicos estar pensando en el aprovechamiento y generar producción. ¿Y por qué lo necesitamos? Lo necesitamos porque la provincia de Santa Fe es fantástica en la producción de productos primarios. Ahora, tiene que aprovechar esos productos primarios, incorporar el conocimiento y generar industrialización. ¿Por qué eso genera empleo? En este instituto están aislando enzimas, que son, bueno, es medio difícil explicarlo, pero para procesos industriales. Procesos industriales de medicamentos, procesos industriales de lácteos, procesos industriales de biodiesel, procesos industriales de tela. Las enzimas para lograr que los jeans se despintan, bueno, las importamos. En un 95% se importan las enzimas. Todo importado y lo pagamos muy caro. Bueno, estas cuestiones, si hay una provincia en el país que tiene las mejores condiciones para ser posible, ya lo hicimos incluso en alguna oportunidad en la Universidad Nacional del Litoral, cuando estábamos como rector, de generar un proceso de desarrollo e industrialización. Claro, también hay que poner la mirada en la infraestructura productiva. Estamos con problemas en la infraestructura vial, no tenemos un proyecto fuerte de desarrollo del ferrocarril, ahora el gobierno nacional aparece con algunas cositas después del accidente. Tenemos que poner la mirada en los puertos. Cuando hubo aquí en Rosario, hace unos meses, un encuentro que se debatió en torno a la infraestructura portuaria, a la hidrovía en general, hubo un análisis muy crítico en cuanto a las condiciones que se tienen en cuanto al nivel de su aprovechamiento. Bueno, toda esa infraestructura productiva, ahí hay que, decía yo no, subir un cambio. Es lo que va a hacer de Santa Fe una provincia que además de la planificación, además del desarrollo de la infraestructura social, el tema de la salud que se está trabajando de forma extraordinaria, además del tema de la producción. Y por supuesto, no hace falta que lo digamos, el tema de seguridad. La policía judicial urgente, lo del Ministerio Público de la Acusación, es una herramienta muy importante, una transformación muy importante que se ha llevado adelante en la provincia. Ahora, para ponerla en su máxima expresión, para que rindan la medida en que nosotros queremos que rinda, los fiscales tienen que tener la policía judicial. Ahí no tiene que temblar el pulso. Ahí hay que estar con mucha firmeza planteándolo. No sé si la policía en general está de acuerdo o no está de acuerdo con crear la policía judicial, pero ahí es donde hay que ejercer la autoridad. Yo me imagino, a ver, porque lo veía, lo charlábamos además con algunos colegas, decir, bueno, mira, el radicalismo tiene 24 de 26 intendentes, los presidentes de comuna, también, la gran mayoría dentro del frente. ¿Y cómo eso no se tras... ¿Por qué el radicalismo pierde elecciones con el socialismo? Que no tiene ninguna municipalidad, o tendrá algunas por allí, salvo la más grande, la de Rosario, pero que después pierde peso institucional en el resto de la provincia. ¿Debe ser un caso bastante inédito o no? Sí, es inédito. A ver, los 25 años de gobierno justicialistas nunca ganaron Rosario tampoco. Tampoco. Y ganaban la provincia. Sí, ganaban la provincia. En el radicalismo, bueno, en el 2011 tuvimos esa extinción que provocó realmente que se pierdan las internas. ¿Habló con Boazzo? ¿Se va Boazzo el radicalismo? No, Jorge un amigo, ¿qué se va a ir? Es así un poco, viste, pero no, no, es un amigo. Es un amigo, es un hombre que nadie puede negar su dedicación a la política. ¿Ya es candidato usted? ¿Ya podemos decir que es candidato? No, 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 no. Yo lo que sí digo es que el radicalismo tiene la obligación de tener una propuesta, de generar una propuesta. Y bueno, para el próximo programa discutimos la ley electoral, porque al final hablaste todo con el senador y a mí no me preguntaste nada. Me dejaste con las ganas. ¿Hay algo importante? Por supuesto, tenemos que ir a un sistema informatizado, como se dice el voto electrónico. Y que la primera pregunta sea si se quiere votar el proyecto conjunto. ¿Cómo es el proyecto conjunto? Claro, porque esta ley, esta ley de boleta única, que es muy buena, que significa un avance importante, demonizó la posibilidad de los proyectos colectivos, donde lo que propone el gobernador tiene que ver con una lista de diputados, tiene que ver con lo que propone el intendente. Es decir, hay un proyecto, porque si no es como que cada cosa es todo distinto, nadie tiene que ver con nada. Entonces, yo no digo salirnos de la boleta única. Dentro de la boleta única, informatizar y generar la pregunta, bueno, ¿quiere votar el proyecto completo? Si no, si no lo quiere votar con esto, entra categoría por categoría y va definiendo. Y lo otro, la ventaja de tener los resultados muy rápidamente. Ahí sí la tranquilidad absoluta de la transparencia y todo lo demás.